Usted ha hablado y también los jugadores en las últimas semanas de que las cosas no están saliendo como deberían. En una situación de dificultad, ¿usted prefiere aislarse con su cuerpo técnico y mostrarse fuerte? ¿O compartir sus dudas con los jugadores y buscar una solución colectiva? ¿Qué ha hecho en estas últimas semanas? Encontrar el equilibrio, que como todo en la vida es lo mejor que nos puede pasar cuando aparecen este tipo de situaciones. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Este año se estrena en la Champions la nueva regla en la que se suprime el valor extra de los goles fuera de casa. En alguna ocasión te hemos escuchado comentar que con la anterior regla no veías una ventaja jugar la vuelta en casa. Te quería preguntar ahora, con el cambio de regla, ¿qué cambia? ¿Cómo lo valoras? Y si a la hora de plantear un partido que antes encajar goles como local era bastante perjudicial, ¿si cambia algo el planteamiento con esta nueva regla? No, no creo que cambie muchísimo el planteamiento de ningún entrenador. Simplemente que es más justo en el resultado final. A derecha, Antonio. Hola, Cholo. Aquí, buenas tardes. Llegan los dos equipos, el Atleti y el Manchester, con unas rachas ahí sacudidas por problemas. ¿Qué es lo que te parece más importante en un partido así, en el que el rival también tiene muchos problemas? Dar el primer golpe, tú has dicho siempre que los partidos de eliminatoria son 180 minutos, pero en este caso parecería muy importante en el primer partido marcar un poco el camino. Bueno, nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo. Que en los últimos 14 partidos, si no he leído mal y no he visto mal los partidos, ha perdido solamente uno. Y que desde la llegada de su entrenador, que le ha dado solidez, le ha dado trabajo en equipo, le ha dado compromiso. Ya se muestra un equipo como siempre ha sido el Manchester, hoy está en la cuarta posición en su liga. Ha evolucionado desde la llegada del entrenador, que lo ha marcado seguramente al equipo de alguna manera porque se ve. Es un equipo intenso, es un equipo dinámico, es un equipo de mitad de cancha hacia adelante, muy valiente, con muy buenos futbolistas individualmente. Y que colectivamente intentan hacer un esfuerzo para poder reunir todo el talento que tienen en un mismo equipo. Considero que el partido va a ser duro, difícil, como todos los partidos de Champions, pero con la ilusión de tener nuestra gente, de estar en nuestro estadio. Y de al menos tener la suerte este año de poder jugar octavos en casa, que la temporada pasada por distintos motivos no nos tocó. Hola, aquí arriba Diego, Pedro Follana de la cadena SER. El fin de semana consiguieron una victoria importante para cortar esa mala dinámica de los últimos dos meses. Yo me gustaría saber a qué se agarra usted para pensar que este año pueden llegar lejos en la Champions. Yo me agarro al día a día, me agarro al crecimiento diario, a la búsqueda de que el espíritu esté presente siempre. Y el otro día había un gran espíritu dentro del equipo. Y eso no hace falta expresarlo con palabras de mi parte, sino se ve. Y ojalá que mañana podamos tener ese espíritu porque de esa manera seguramente competimos muy bien siempre. Sí, aquí Víster, Alejandro Mori de Onda Cero. Tenéis una baja de última hora muy importante, como es la del capitán, la del Coque, un jugador importantísimo en tu sistema. Pero la Champions no espera, hay que jugar sin él. ¿Cómo crees que puedes solucionar esta ausencia y qué esperas de tu equipo? Bueno, tenemos la vuelta del Demar también, que viene del COVID el día de ayer, que es un juego muy importante para nosotros. Carrasco que está suspendido. Coque que, bueno, no va a estar en este partido porque tiene unas molestias. Y tenemos un equipo que tiene muchas ganas de jugar, otros compañeros que han esperado algunos esta oportunidad que van a tener para demostrar la capacidad que tienen. Y eso me ilusiona porque siempre genera expectativa. Y bueno, esperemos mañana hacer un partido importante llevándolo donde creemos que le podemos hacer daño. Hola, Diego. Hoy Bruno Fernández en rueda de prensa ha dicho que desde tu llegada el Atlético de Madrid es un equipo más respetado en Europa. Yo no sé si tienes esa sensación de que el equipo ahora es mucho más respetado y a qué nivel se tiene ese respeto al Atlético de Madrid. Yo miro el día a día. Ustedes están para valorar los trabajos nuestros. Pero nosotros estamos en la posición donde tenemos que trabajar y donde el detenernos a mirar lo que vas haciendo no tiene ningún sentido porque lo que hiciste ayer bien, ya mañana, sobre todo para la opinión, no vale. Por ende, lo único que cuenta, como siempre, es el partido a partido. Diego, a question in English, if that's okay. John Murray from the BBC. You talked about the strengths that Manchester United have shown in the time that Ralf Rangnick has been the manager. But have you detected vulnerabilities there? Are there areas that you think that you can take advantage of? Lo veo mucho más compacto, lo veo más fuerte. Está claro que ante un rival importante con la capacidad defensiva que tienen en el juego aéreo, en el juego individual, por su contextura física, casi todos los centrales y mediocampistas que tiene el Manchester, es difícil encontrarle lugares donde tengan errores, como bien usted comentaba. Yo valoro siempre del rival las cosas positivas y tratamos de preparar todo lo mejor que pueden tener y evidentemente buscando por donde nosotros encontrar los caminos para poder lastimarlos. Hola Diego, Belén Sánchez para Juánez. Tú muchas veces has hablado de las cuatro patas que tiene el Atlético en cuanto a la afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Se lo he preguntado a Savic, ¿cuánto de importante es esa unidad ahora mismo, en este momento, para el Atlético? Pero yo creo que en cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier lugar de necesidad de resultados, es importante trabajar en común. Está claro que los resultados en el fútbol son muy importantes para todo lo que pueda suceder posteriormente, pero el día a día es clave y nosotros vivimos el día a día. Y hoy, como bien reflejas, tenemos la suerte de estar en un momento donde todos buscamos el mismo camino. Me gustaría preguntar, ¿qué es lo que ha hecho cambiar, sobre todo a Correa, sobre todo con la aportación de gol, a diferencia de otros años? Ya me parece que lleva 12 goles, que es algo importante para este equipo. Gracias. Bueno Ángel, siempre tuvo situaciones de goles. Es verdad que ha jugado muchísimo tiempo en banda. Creo que su mayor cantidad de partidos en el Atlético de Madrid ha jugado más como cuarto de la derecha como segundo delantero. Siempre él reclamando que su posición era de delantero, pero claro, convivíamos con también compañeros importantes y veía que la posibilidad de él de no perderlo era acomodarlo en otro lugar para que sufriendo lo tengamos dentro del campo porque hace cosas diferentes y tiene un corazón, como bien ya lo explicamos mil veces, enorme en consecuencia de lo que el equipo necesita. Lo que sí ha mejorado en la tranquilidad, en la tranquilidad para resolver situaciones de gol que siempre ha tenido y este año evidentemente está teniendo la fortuna de tener esa paz que necesita un delantero para el momento del gol. Hola, míster. Buenas tardes. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Yo te quería preguntar si la pareja Joao Félix Correa, después de la actuación que tuvo el otro día en el Sadar, se ha ganado el derecho a ser titular mañana en el partido ante el Manchester United. Gracias. A ver, de vuelta la pregunta. Perdóname, porque te estaba buscando y no te veía. Digo que si después de la actuación que tuvieron en el Sadar, Joao y Correa se han ganado mañana el derecho a ser titulares. No, no hablo de derechos, hablo de momentos, hablo de partidos y Luis hizo un partido muy bueno desde todos los lugares, hizo un gol extraordinario y la verdad que tuvimos la suerte que los tres delanteros que tenemos en el equipo, con más la entrada de Griezmann, que de a poco va empezando a estar mejor y que lo vamos a necesitar porque es un jugador con una jerarquía diferente y con una capacidad de gol muy buena y de trabajo muy buena. Tenemos cuatro delanteros que cualquiera puede jugar. Ojalá que tenga la lucidez, como el otro día, de que estén los tres y que los tres hagan goles. Cristina, a la derecha. Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí, Cristina García Mediaset. Últimamente estáis recibiendo muchas críticas, usted también, y a veces, bueno, pues hay gente oportunista que está esperando que el equipo patine para dar más bombo a todo esto. Y al final esto puede ejercer una presión adicional en los jugadores en un partido tan importante como el de mañana. Usted siempre, bueno, se le ha visto que maneja bien la psicología, porque hay jugadores que no eran tan importantes y los ha hecho grandes. ¿Qué se le dice al vestuario para que no desvíen el foco de lo importante y se paren en este tipo de cosas? Te puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante mañana, la competición que nos queda de liga de 13 jornadas, que es una liga aparte para nosotros, como ya lo hemos declarado. Y creo que no hay que comentar mucho más ya con esta presentación de estas dos situaciones que tenemos. Después nos podrá vivir bien o mal, el fútbol es la vida, pero está claro de que no tengo duda que los chicos van a dejar todo. Silvia Arba, de Televisión Española, míster aquí atrás. Acaba de destacar el trabajo de Ángel Correa y ha dicho que tiene la paz suficiente para que le salgan las cosas. ¿Usted tiene la paz suficiente para dirigir al Atlético de Madrid? Muchas gracias. Sí. Vamos por finalizar la prensa. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.